Hola gente bella, vamos a hablar de adicciones. Tratamos mucho este tema, tengo mucho material en mi canal, sobre todo cuando se trata de CineX, de adicción. Sabéis que CineX está el número uno de las búsquedas, de las páginas que buscan la gente, es decir, consumo cada día es más elevado. ¿Qué lleva? Lleva a impotencia, lleva a trastornos, lleva a soledad, lleva a depresión, lleva a destruir, es apto de destrucción y estamos hablando de la misma adicción, digamos que esta es de las adicciones que podemos igualar a drogadependencia, alcohol, y hay personas que se junta todo esto. Las raíces, quiero que ahí por donde empecéis a reflexionar, a buscar y sanar esta parte de vuestra vida. Para salir de adicciones, yo tengo, tengo donde hablo que CineX, hasta qué punto perjudica la autoestima, hasta qué punto perjudica en sí la vida, y mucha gente, los chicos me escriben que tiene dificultades, tiene problemas a la hora de tener relaciones, a la hora de dejar esta dependencia, pero se trata de cualquier tipo de adicción. Está comprobado, y yo he profundizado mucho este tema, y por eso os estoy compartiendo ahora, se trata de la mamá, es decir, son relaciones que tiene, y en este caso la mayor parte son los hombres, con su madre. Es decir, está comprobado que el niño cuando no recibe cariño, amor, mimos, este amor incondicional que da a la madre, porque hemos hablado en muchos vídeos, y si no habéis escuchado, yo os voy a dejar al final de este en la pantalla, van a aparecer vídeos como qué importancia tiene una mujer, una madre para el hombre, porque el hombre nace vacío, ya hemos hablado, que el Dios ha hecho que la mujer nace plena, y está arriba, la mujer nace para dar este amor incondicional, para llenar el mundo de amor, y por supuesto para dar vida, y dar amor a estos hijos que tiene la mujer. Y la mujer de hoy está confundida, está intentando bajar de pedestal, y está igualándose con el hombre. Cuando la mujer se iguala, el hombre se rebaja, porque el hombre nace para ser Dios. Es como la mujer nace Dios allá, y el hombre nace para ser Dios. Entonces, nace como energéticamente vacío, y necesita esta nutrición de este amor de madre, este calor de madre, este apoyo, protección da al padre, pero apoyo, mimos, caricias, esta aceptación, viene de la madre. Si la madre no le aporta al niño, el niño se siente, digamos, aparte de conexiones neuronales y traumas, que se crían, porque cada niño, su mundo es obvio, cada uno tiene un karma, que digamos, de ahí no sale, pero el caso es que está creciendo, y cuando ya empieza con temprana edad, y ya tiene actividad hormonal activa, empieza a autocomplacerse, buscando este puntazo, de, digamos, de placer, aparte que descubran lo que es el placer, cuando uno se autocomplaciente, es lo que es, digamos, la naturaleza sexual en este plano, esto es una cosa, pero cuando se hace adicción, y luego se hace adicción hacia el cine X, es donde más, es por falta de esta sustancia de placer, porque resulta que sí. Ahora mismo no os voy a dar lo que son términos médicos, lo que son transmisores, lo que ocurre en el cerebro a la hora de éxtasis, las dopaminas estas que hemos hablado, bueno, eso es una cosa, pero que entendáis, hay en el cerebro, esta sustancia que le faltó desde la infancia, ¿de acuerdo? Cuando un hombre está autocomplaciéndose, o cuando está, realmente, no solamente se trata de cine X, sino alcohol también, fumar también, drogas también, sobre todo marihuana, todas las historias están aumentando hoy en día, porque las madres cada vez están más ausentes, no dan calor, no dan ternura, están haciendo papeles de hombre, están las mujeres haciendo, bueno, pues eso, viviendo por escenario de hombre, testosterónicas, llamamos, ¿no? En muchos videos. Entonces, los chicos no reciben, y empiezan a meterse en estos placeres instantáneos, porque son instantáneos, es como, buscan este momento, y este momento instantáneo de placer, de gozo en el cerebro que se fabrica, es cuando se queda memorizado con el cuerpo, el cerebro, porque luego, los efectos secundarios, después de ver cine X, y autocomplaciendo, o sea, de este autocomplaciendo, un buen aposición, me habéis entendido, la persona no se siente feliz, yo he, a ver, las consultas que he pasado muchísimo, y luego digo, bueno, ¿tú cómo te sientes después de que, has visto la película, un alivio? Pues muchos dicen lo mismo, me siento frustrado, me siento débil, me siento culpable, me siento angustiado, me siento, bueno, pues depresivo, fijaros, estos todos, o sea, ninguno de los chicos me ha dicho, me siento feliz, ni te imaginas, tengo un montón de fuerza, un montón de ganas de hacer de todo, vamos, como el mundo, ninguno me ha dicho eso, ¿qué quiere decir eso? Si ninguno me ha dicho eso, y todo que he podido averiguar, estudiar, es decir, destruye, pero es una adicción, adicción, es cuando algo que no se habla, algo que no se comenta, algo que está oculto, entonces, es una cosa, que digamos, bueno, ya sabéis que la sociedad, sobre todo, bueno, pues conforme estamos, no está a favor que el hombre tenga mucha testosterona, no está a favor que el hombre sea creativo, no está a favor que haya familias, no está a favor para que nazcan muchos niños, es decir, que se construyen las familias, el hombre está débil, la mujer está testosterónica, los hijos están traumatizados, y vamos por ahí, y vamos, y ¿qué ocurre? Pues conforme vamos, o sea, es como papeles, roles cambiados, personas confundidas, cero fuerzas, cero crecimiento, apagados los hombres, o sea, es algo increíble, las mujeres frustradas, indignadas, engañadas, se sienten, no sé, claro, dice, estos, ahora no hay hombres, dice las mujeres, claro, los hombres, a recibir estas instrucciones, educaciones, y cero cariño y calor de la madre, pues están adictos a todo que pillan, adicción, buscan aquel momentazo, aquel chute, que se fabrican estas cosas en la cabeza, cuando una persona está viendo esto, o está tomando el otro, o marihuana afecta de la misma forma, eso es como, estoy buscando a mi mamá, estoy buscando a mi mamá, y es como, es esto, estoy buscando este calor de mamá, es, es esto, todo hay que fumar también, para las chicas, que no reciben calor de la madre, que también es fundamental, aunque la chica nace ya, digamos, más completa, más llena, más amorosa, porque viene a dar amor, y aún así, lo que afecta a las mujeres también, que son fumadoras, eso es otra historia, chicas, también tomar conciencia, que hay mujeres que también le gusta, el tema de María, también le gusta, el tema de alcohol también, pues eso son de las familias destructuradas, de familias, donde había mucho frío, mucha incomprensión, y mucho, mucha, bueno, pues si habéis visto, que la base está ahí, en la infancia, y las mujeres, lo que más tiene, es problemas con alimentación, desequilibrios alimenticios, las mujeres tienen atracones, comen mucho, se atiborran, eso es también una forma, de buscar este chute, de placer momentáneo, sobre todo con dulces, con hidratos, estas cosas, desequilibrios alimenticios, a ver, qué es lo que podemos hacer, aparte de todos los medios, que tengo, claro, consulta personal, es fundamental, porque yo, como digo, individualmente, os doy herramientas, y ahora, de vosotros depende, si ponéis en práctica o no, porque eso es otra, tengo consultas, que donde hay mucho éxito, porque los chicos, o las chicas, sobre todo los chicos, toman las cosas en serio, y quieren cambios, y hay otros, que fracasan, porque dicen, yo prefiero autodestruirme, no tengo fuerza de voluntad, opcional, gente bella, esto es cosa de cada uno, pero sobre todo, tomar la conciencia, que el padre, y la madre, nos dan la vida, yo he dicho esto, en muchos vídeos, voy a repetir, dejar, de exigir de ellos, culpar a ellos, que son, que es, que era madre fría, y la madre, que es el padre, que son culpables, que ta, 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 siempre está, la, la, lo que es la atención, está afuera, o sea, todos son culpables, y yo pobre de mí, a ver, cómo puedo destruirme al máximo, no, porque claro, yo necesito sentirme una víctima, que es una víctima, es pobre de mí, que he tenido una madre tan chunga, he tenido un padre tan frío, y yo me voy ahora, a autodestruirme, con esta actitud, de víctima, gente bella, salimos, salimos del, del, del agujero, cómo se sale del agujero, uno dice, madre mía, estoy vivo, estoy viva, gracias, porque ahora, tengo este conocimiento, y también entiendo, que a tener la vida, atentos, a tener la vida, ya tenemos la posibilidad, de ser dueños, de nuestra vida, si nos dan la vida, podemos hacer con ella, lo que nos plazcan, y sin culpar a nadie, porque todo está dentro de nosotros, perdonar a los padres, o no perdonar, es cosa vuestra, pero tomar la responsabilidad, es fundamental, de salir, de toda esta porquería, donde estáis metidos, de acuerdo, porque, hablo mucho, y voy a repetir, a través de vosotros, cuando ya sois adictos, a sea lo que sea, ya no alimentáis vosotros, sino las entidades malignas, entender esto, estos péndulos, estos egregores, llamar como queráis, están a través de vosotros, alimentándose, de vuestra energía, estáis a cero de energía, estáis, no podéis salir de ahí, os recomiendo, y muy atentos, atentos, el curso, que cuesta 25 euros, donde hay, cómo dejar de donar, vuestra energía, dispersa, y, quitar, esta ira, rabia, enfado, que habéis obtenido, desde niños, y sí que habéis obtenido, y sí que lo tenéis guardado ahí, el, este es un, un pranayama, que tengo un ejercicio, y, hacer, en 7 días, o sea, mínimo 7, y hasta 21 días, vais a ser otras personas, nuevas personas, tenéis, o sea, para iniciar algo nuevo, en esta vida, hay que quitar la basura, ¿no? O sea, no enmascararla, sino vaciar, todas las piedras, todos los enfados, vaciar el cuerpo de porquería, vaciar la mente, cambiar conexiones neuronales, y decir, soy responsable de mi vida, voy a tomar las rendas de mi vida, si me falta, esta fuerza de voluntad, este curso será bien, porque son cosas prácticas, que poner en práctica, y es cosa vuestra, si no, consultas personales, pero aún así, el curso es mucho más económico, que consulta personal conmigo, el salir, está en vuestras manos, cuando, habéis escuchado este vídeo, no es casual, es porque tenéis, este potencial, para salir de adicciones, está en vuestras manos, si el Dios, os manda, este tipo de información, es porque estáis preparados, ¿de acuerdo? ¿entendéis esto? genial, bueno, gente bella, somos responsables, de nuestra vida, tenemos la vida, tenemos derecho, de ser felices, y hemos venido, a ser felices, y sabemos, que todo tipo de adicción, ya nos quita la vida, entonces, vivir, y acabar, yo tengo muchos ejemplos, si queréis, os cuento, en otro vídeo, donde la gente, pues ya entregaron, sus almas, como digo yo, totalmente, a las entidades, acabaron mal, murieron muy jóvenes, tengo gente, conozco casos, de muy cerca, es decir, mi prima hermana, por ejemplo, ella murió, siendo muy joven, dando luz, a la segunda niña, pero el marido de ella, murió, con cuarenta pocos años, porque los últimos, veinte, de los cuarenta y pocos, se entregó, totalmente al alcohol, o sea, no hace falta, ir muy lejos, es un caso, muy cerca, que conozco, otro, otro murió, también, con cuarenta y pocos, ese ha sido el hermano, de mi ex, del primer marido, o sea, de mi primer marido, el hermano, con cuarenta y pocos, también alcohólico perdido, también entidades, se alimentaba ya, a través de eso, digamos, son personas que, o sea, no me hace falta, buscar mucho por ahí, porque conozco casos, y conozco su vida, un poco, o sea, es, es horrible, cuando en la familia, y cuando, y si, y las madres eran frías, calculadoras, el, todo que os he dicho, o sea, es como, cómo no vas a caerte a estos, a estos vicios, pues ellos cayeron, y no salieron de ahí, pero para salir, tenemos herramientas, y gracias, que tenemos este, esta forma de, aprender, y averiguar las cosas, y poner en marcha, y ahora de vosotros, depende, cómo queréis seguir, cómo queréis acabar, vuestra vida, ser felices, ser dueños, de vuestra vida, y agradecer a papá y mamá, por la vida que tenéis, y empezar, esta nueva etapa, esta, es como, descubrir, qué es felicidad, y dejar, de dependencias, porque hacen, únicamente, un daño inmenso, a vosotros, y a la gente, que está a vuestro alrededor, gente bella, gracias por estar, como siempre, os quiero ver sanos, y felices, y nos vemos pronto, adiós. y nos vemos pronto, y nos vemos pronto, y nos vemos pronto, y nos vemos pronto, Gracias.